¿Qué club? Hacienda San Javier. Hacienda San Javier. ¿Y dónde está eso? Circuito Madrigal, aquí sobre, a un costado de Patria. ¿Sí? Madrigal 2000. ¿En serio? Copa. ¿Es céntrico? Está en la zona de ricos de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale un piso de los que se venden ahí? No, no, no. ¿Mucha lana? Mucha lana, no nos dejan ni entrar ahí. ¿De plano? ¿Tú sabes qué es Copa Davis? Claro que sí. ¿Qué es Copa Davis? Copa Davis es el juego de, como decir, de selecciones, pero de nivel, en tenis, a nivel mundial, por países. ¿Tú sabes contra quién va México? Sí, contra Paraguay. Pero fuerte. Contra Paraguay. ¿Y se va a ganar o piensas que les va a pasar igual que con Guatemala? Yo creo que se va a ganar. ¿Viste a Santiago? Ahora sí va a jugar. ¿Te gustó cómo jugó Santiago? Sí. Muy bien. A ver, pregúntale por qué va a ir a la Copa Davis. A ver, pero acércate así, acércate a él. Pregúntale tú a él, ¿por qué vas a ir a la Copa Davis? ¿Por qué vas a ir a la Copa Davis? Lo más importante, pues apoyar a México y ver buen tenis y todo. Ser ahí apoyando siempre y sobre todo lo que es gente del tenis, pues ahí nos gusta estar. Pregúntale por qué él debe de motivar a la gente a ir a la Copa Davis. A ver, ¿por qué tienes que motivar a la gente y a tus alumnos para que vayan? No, pues precisamente para que haya más... Pero acércate, no muerde, no muerde, no muerde. Está grandote. Para que haya más afición cada vez, digo, hay mucha afición aquí en Guadalajara, pero puede haber mucho más. Amigos de Respuesta Deportiva, volvemos a innovar en el periodismo nacional. Yo inicio la entrevista y a los entrevistados les hago que se entrevisten. Muy bien, muy bien, buena dinámica. O sea, es una cosa nueva, ¿eso no? A ver, ¿lo habías visto un estilo así en tu vida? No, nunca, nunca. Normalmente cuando me entrevistan me preguntan. Te preguntan, pero no le preguntas al otro y el otro te pregunta. Sí, sí, sí. Somos genios, como les digo, los mexicanos inventamos. Y no vamos cada vez. Pero a ver, pero habla fuerte, ¿por qué te pones tan tímido? Sí. A ver, lo voy a hacer así, a ver, como si fuera ventriloco, ¿vale? Ya pasó. A ver, tú mueve los labios, nada más mueve los labios. Los invitamos a la Copa Davis para que puedan presenciar todos los encuentros. ¡Corte!